Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Aknaknzu y Ebru Sain. Aknaknzu, me di cuenta de que con la muerte de mi madre no pospondré lo que pasó entre Ebru y yo, todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Aknaknzu, uno de los nombres populares del mundo del cine y las series de televisión turco, pasó a primer plano con una emotiva declaración que hizo recientemente. El famoso actor afirmó que posponer algunas cosas en su vida había perdido sentido después de la muerte de su madre, por lo tanto, no pospondría más su relación con Ebru Sain. Aquí los detalles de esta sincera confesión. Aknaknzu anunció en su publicación en su cuenta de redes sociales que decidió hacer cambios importantes en su vida después de la muerte de su madre. Aknaknzu dijo, me di cuenta de que cuando mi madre murió, no pospondré lo que pasó entre Ebru y yo. La madre de Aknaknzu murió en los últimos meses, sucumbiendo a la enfermedad con la que había estado luchando durante mucho tiempo. Este triste suceso dejó profundas cicatrices en la vida del actor. Ebru Sain, de quien habla Aknzu, es la novia desde hace mucho tiempo del famoso actor. El dúo protagonizó juntos la serie de televisión, Erkai, y ganaron una gran base de fans con la armonía que mostraban en la pantalla. Esta declaración generó gran entusiasmo entre los fanáticos de Aknaknzu y Ebru Sain. Era cuestión de curiosidad saber si el dúo llevaría su relación al siguiente nivel. La emotiva declaración de Aknaknzu recibió amplias repercusiones en las plataformas de redes sociales. Mientras los fanáticos colmaban al actor de mensajes de apoyo, hicieron comentarios sobre su relación con Ebru Sain. Ebru Sain no permaneció indiferente ante las declaraciones de Aknaknzu. En su publicación en su cuenta de redes sociales, dijo, siempre te apoyaré, Akin. Seremos fuertes juntos. La madre de Aknaknzu jugó un papel importante en la vida del actor. Su madre había contribuido en gran medida a la carrera y el desarrollo personal de su hijo. La pérdida de su madre fue un gran shock para Aknaknzu. Aknaknzu y Ebru Sain se hicieron cercanos después de conocerse en la serie de televisión Erkay y, con el tiempo, se formó un fuerte vínculo entre ellos. El dúo continuó su amistad, que comenzó en el set de la serie, en la vida real. Los fans enviaron mensajes de apoyo indicando que estaban con Aknaknzu durante este difícil periodo. Se compartieron miles de publicaciones en las redes sociales con el hashtag Almohadilla Akmbe Ebru. Esta emotiva declaración de Aknaknzu también tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Los programas de revistas y periódicos publicaron las declaraciones del jugador en sus titulares. Aknaknzu se ha convertido en uno de los nombres más queridos en Turquía gracias a su exitosa carrera como actor. El actor, que recibió grandes elogios por su actuación en la serie de televisión Erkay, ganó numerosos premios. Ebru Sain también llama la atención por su exitosa carrera como actriz. El actor, que consiguió un gran número de seguidores con su actuación en la serie de televisión Erkay, se está haciendo un nombre con sus nuevos proyectos. Aknaknzu y Ebru Sain están considerando diseñar juntos sus futuros planes profesionales. Los fans esperan con gran entusiasmo la participación del dúo en nuevos proyectos juntos. La muerte de su madre provocó cambios importantes en la vida de Aknaknzu. El actor afirmó que reevaluó su vida y cambió sus prioridades luego de este incidente. Aknaknzu compartió su emotivo viaje después de la muerte de su madre en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones atrajeron gran atención por parte de sus fans. Aknaknzu anunció que está considerando llevar su relación con Ebru Sain al siguiente nivel. Era una cuestión de curiosidad si la pareja tenía planes de casarse. Los fanáticos esperan que Aknaknzu y Ebru Sain lleven su relación aún más lejos. La noticia del matrimonio de la pareja será recibida con gran entusiasmo por sus fans. Los fanáticos iniciaron varias campañas enviando mensajes de apoyo a Aknaknzu y Ebru Sain en las redes sociales. Estas campañas tienen como objetivo fortalecer la relación entre ambos. En los programas de revistas, hubo varias discusiones sobre la relación entre Aknaknzu y Ebru Sain. Los presentadores del programa hicieron predicciones sobre el futuro del dúo. Sus fans esperan ansiosamente la participación de Aknaknzu y Ebru Sain juntos en nuevos proyectos. Se espera que el dúo emprenda proyectos exitosos. Aknaknzu a menudo expresa la importancia de su madre en su vida y su amor por ella. La muerte de su madre dejó profundas cicatrices en el mundo emocional del actor. Ebru Sain brindó un gran apoyo a Aknaknzu después de la muerte de su madre. Sain intentó animar a su novia apoyándola durante este momento difícil. Sus fans siguen con gran interés la relación entre Aknaknzu y Ebru Sain. Los fanáticos observan de cerca y apoyan cada paso del dúo. La relación entre Aknaknzu y Ebru Sain también tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Los programas de revistas y los periódicos examinaron la relación entre los dos. Aknaknzu y Ebru Sain se mantienen en contacto con sus fans compartiendo nuevas publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones atraen gran atención por parte de los fanáticos. Aknaknzu a menudo comparte las huellas de su madre en su vida y sus recuerdos con ella en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones son muy apreciadas por sus fans. Aknaknzu declaró que estaba considerando diseñar sus planes futuros junto con Ebru Sain. Sus fans esperan con impaciencia la participación del dúo en nuevos proyectos juntos. En el mundo de las revistas, hubo varias especulaciones sobre la relación entre Aknaknzu y Ebru Sain. Algunos programas sensacionalistas afirmaron que la pareja estaba haciendo planes de boda. Los fanáticos esperan que Aknaknzu y Ebru Sain lleven su relación aún más lejos. La noticia del matrimonio de la pareja será recibida con gran entusiasmo por sus fans. Se esperan con impaciencia los futuros proyectos de Aknaknzu y Ebru Sain. Los fanáticos esperan ver al dúo participar juntos en proyectos nuevamente. Se espera que los actores continúen sus exitosas carreras con nuevos proyectos. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.